Hoy vamos a aprender a tocar algunas de las canciones populares mexicanas. Para que todo sea más fácil, acá abajo te va a aparecer la partitura de la melodía, además de que vas a poder ver los pistones que se presionan para poder tocarla. Hola trompetistas y próximos trompetistas, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Irving Sánchez y como ya lo dije anteriormente, hoy toca aprender algunas canciones mexicanas. En México nos encontramos en el mes patrio, el mes de septiembre, el mes en el que celebramos la independencia de México. Y bueno, por esto mismo yo quería pasarles algunas canciones mexicanas para que puedan tocarlas en algún evento que ustedes tengan, algún evento cultural o alguna fiesta o donde quiera realmente. También esto lo sigo haciendo porque me han dicho que estos videos les gustan. Si tú tienes alguna sugerencia, déjamelo aquí en los comentarios de qué otras canciones quieres que hagamos. Y como saben, en esta serie de videos, porque realmente es una serie y ya llevamos algunas otras canciones aprendidas, pueden darle aquí en la etiqueta para ir a esos videos también. En esta serie de videos siempre empezamos con las canciones más fáciles que se pueden tocar. En este caso vamos a comenzar con una canción muy bonita que se llama La cucaracha. Realmente las dos primeras son facilísimas, pero considero que esta es más fácil porque no tiene tanto registro agudo de alguna manera. Y no son tantas notas las que debemos de aprender realmente para poder tocarla. Voy a tocarla, les dejo acá abajo la partitura y aparte me voy a voltear hacia allá para que puedan ver los pistones. La música Muy fácil, realmente es facilísimo Y esto, bueno, como saben, estoy haciéndolo lo más simplificado posible Me estoy basando realmente en lo que está escrito para que todo sea más fácil Ya de ahí tú puedes meterle tu interpretación Pero realmente lo que estoy haciendo aquí es seguir tal cual las notas que están escritas Bueno, facilísimo, es un registro medio, es fácil esta obra Esta seguro ya la puedes tocar Vamos a la siguiente La siguiente es una canción muy bonita Prácticamente es nuestro segundo himno nacional Yo creo que todos nos sabemos la letra de esta canción Y bueno, para los que no están viendo de México Esta canción la pueden llegar a escuchar hasta en el estadio de fútbol cuando juega México en su país Es una canción que nos representa como mexicanos Y es Cielito Lindo No es una canción tan rápida Lo que sí es que tiene algunos agudos Y sobre todo tiene brincos Brincos de un registro medio hacia un registro alto Tiene ahí una pequeña escalita Pero bueno, es una canción fácil Es una canción lenta que puedes ir poco a poco estudiando Así que ahí está también Cielito Lindo Vamos con la siguiente La siguiente canción tal cual se llama Viva México Esta canción también es sencilla Realmente tiene poquitas notas Realmente en un registro medio también ya podemos tocarla La siguiente canción tal cual se llama Les repito nuevamente, este está muy simplificado y estoy tratando de no meterle cosas de más Simplemente leer lo que está escrito es una canción facilísima que también ya puedes tocar sin ningún problema Vamos a la canción que sigue Esto se llama El son de la negra Esta seguramente la has escuchado en mariachi, en todos lados suena Y bueno, aquí sí vamos a hacer una pequeña modificación a lo que está escrito Lo que tenemos que hacer es ir acelerando en la primer parte Igual, lo voy a tratar de hacer simplificado solamente haciendo la aceleración Aquí ya tienes que aplicar un poco más de resistencia de aire para aguantar frases completas o de respiraciones rápidas Ya hay más sostenidos dentro de esta melodía, así que esta ya empieza a tener un poco más de dificultad Este es el son de la negra Este es el son de la negra Ya empieza a tener aquí su grado de dificultad, por eso es que las vamos poniendo más adelante Pero si la estudias, obviamente yo confío en que puedes tocarla Y bueno, lo más recomendable es o ponerle pausa al video en lugares donde te atores O regresarle las veces que sea necesario para que tú aquí mismo puedas estudiar Y vamos con la última, un poco más complicada todavía Creo que todavía no habíamos tenido alguna canción aquí a seis octavos Dividida la canción a seis octavos es la primera vez Igual sirve para que ustedes conozcan cómo es la división de compases a seis octavos Este es el jarabe tapatío Y esto se repite las veces que sea necesario Estas fueron cinco canciones mexicanas que fácilmente puedes agregar ya a tu repertorio A tu lista de canciones que ya te sabes Obviamente metemos las partes principales de esta obra Por aquí te voy a dejar una tarjeta También ya tenemos cinco canciones fáciles que tú puedes tocar Espero les haya gustado este video Y también saben que pueden dejarme sus sugerencias para poner aquí más canciones Para que ustedes amplíen también su repertorio musical, su repertorio de canciones Muchas gracias, sabes que de este lado te dejo algunos videos que te pueden interesar Entre estos te dejo algunas otras canciones y algunos tips para mejorar en la trompeta Gracias, nos vemos La trompeta es una vida para compartir Es un sentir a mi radio y esto es sin competir Es como Quentin una historia Este es mi trompeting Iniciate para aprender que vamos a seguir TROP, 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 PERDING